¿Te pago o si te pago? Tengo grabado lo que me hiciste ¿Cómo ves? Lo tengo grabado, te lo enseño Te lo enseño, te lo enseño Pero quiero que vean esto, ¿cómo es un robo este amigo? Y sí, vas a aparecer en Facebook, compañero Así funciona esto Me acabas de robar y lo grabé Y los voy a juntar los videos Porque eran 905 Y tú me, le moviste y le pusiste 990 Que esa es la marca de cuando tú lo programas Entonces, ¿qué quieres? Que lo suba o que no te pague No, está bien ¿Por qué me robas? No, sí, es culpa Tiene razón ¿No está bien? Sí, tiene razón, es culpa Sí, o sea, no se vale que me estén robando así O sea, no se me hace justo O sea, acuérdate que hoy con los teléfonos Ya es más fácil sacar todo a la luz Ya no puedes robar como antes Sí, claro Sí, sí, claro Lo bueno es que lo aceptas No es puede ser más fácil Así que yo soy